Hola amigos de Pelota Pimienta, les saludo una vez más con mucho gusto desde el Estadio Sonora. En esta ocasión vamos a platicar de Juan Pablo Oramas, uno de los jugadores de Naranjeros que ha consolidado su carrera en Liga Mexicana del Pacífico. Él es propiedad de Padres de San Diego y aunque no ha visto su paso hasta el béisbol de grandes ligas tiene algo muy interesante que contarnos y es que nunca te imaginas que a los 22, 23 años de edad tu carrera va a ser truncada por una cirugía tomillo. ¿Cómo fue la recuperación? ¿Cómo se siente ahora? Este es el testimonio de Juan Pablo Oramas. Desde muy niño mi familia por parte de mi abuelito materno siempre fue muy béisbolera, siempre en la colonia Las Gaviotas. Se dedicaron mucho a jugar en la Liga de la Deportiva de esa colonia y sin embargo yo desde los 4 o 5 años empecé a jugar y siempre tuve la noción de jugar béisbol y a los 7 años fue cuando mi abuelita impulsó en mí llevarme a una liga infantil y juvenil y fue cuando entré por primera vez al béisbol de los Peque Lagartos. Cuando entré a la preparatoria iba a pasar a cuarto semestre, hubo la oportunidad de un acercamiento con Diablos Rojos de México, no quería no intentarlo y entonces mi mamá me dijo no me gustaría que tú algún día me digas si yo hubiera y por qué no, tienes todo el potencial y si tú crees en ti, pues adelante. Y fue mi primer debut en Mexicali con el frío de muchos nervios, era mi primera vez que tiraba con tanta gente con una presión de tener el equipo tan grande como los naranjeros. Me tocó lanzar un cuarto juego de la final contra los Venados de Mazatlán, me tocó un partido demasiado importante para empatar la serie a dos juegos y yo creo que ha sido para mí el juego más importante que he tirado y eso yo creo que me marcó mucho, fuimos campeones y con respecto a este, pues logramos eso y es lo que más me ha marcado en mi vida como pelota. Estuvimos jugando muchos juegos de exhibición y había scouts de los Dodgers, estaba Maybrito, estaba Robert Robley que era el scout de los padres que fue la persona encargada de firmarme y fue como en ese mes como que logré llamar la atención al señor y en una, de hecho fue en una mesa de ping pong donde me dijo oye mira pues aquí está el contrato y me gustaría mandárselos a tu papá para que si lo quieren firmar y me gusta mucho y queremos que estés en nuestro equipo y yo dije bueno está bien, vamos a intentarlo y hasta la fecha fue la noticia que me llevó al vehículo de Estados Unidos. Realmente los primeros dos años fueron en República Dominicana, 2007 y 2008, yo era el proceso de más larga preparación. En el momento, 2009 ellos me opcionaron para los Diablos Rojos, fue cuando me tocó lanzar toda la temporada aquí en México y me tocó ser lo bajo del aire. Entonces la lesión me llegó a mí en el año pasado, en el momento menos esperado, en el momento que no debía llegar pero yo creo que para mí fue la parte fundamental para ayudarme a llevarme al camino de Grandes Ligas y tener esa experiencia más que nada a temprana edad de lograr madurar como pelotero. Yo regresé con 10 meses después de cirugía, supuestamente son 12, eran tantas las ganas que tenía que yo parecía que tenía brazos nuevos. Volví a ser yo, estrené guantes, estrené gorra, estrené spikes, todo porque quería algo bien. Ese año de ausencia, darle a la gente y demostrarle que otra vez estábamos aquí y que he extrañado mucho al equipo y a la afición. Mi abuelita duró, mis papás duraron 5 años hasta para verme jugar profesionalmente aquí en Hermosillo. Contra Obregón fue el juego, de verdad, algo muy grande para ellos. Pero ahora viene una nueva causa y es el sueño, es tenerlos, jugar Grandes Ligas y tenerlos ahí presente. Personal, los Naranjeros de Hermosillo para mí han marcado mi vida mucho tiempo. Son las personas con las que yo, el equipo donde yo debuté y en el equipo donde me gustaría jugar 20 años de carrera, 25 años, hasta donde mi brazo y Dios me permita. Tengo permiso para la... Gracias. 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 Gracias.